Aquí en Los Deborones vamos a darle la bienvenida a unos compitas peligrosos que vienen a hablarnos de algo importante. Oye, sí, mira, que los muchachos... Porque es muy importante aclarar que, así como nos enteramos de cosas que están pasando con los artistas, en el asqueroso, guacariento, potrefacto y ponidos en el mundo de los chismes, también hay que ponernos la de Puebla, hay que ayudar a la raza, y en esta ocasión hay unas muchachas que necesitan ayuda. Tenemos aquí en cabina a Cielo y a Steven, bienvenidos. Buenos días, buenos días. Buenos días, muchachos. Good morning. Good morning, Steven. Oye, son de la escuela Ann Richards School Young Women Leaders, ¿verdad? Sí, así es. A ver, cuéntenos un poquito, Cielo, ¿qué están haciendo para acá visitando la Z? Sí, estamos tratando de recaudar fondos para nuestra banda de la escuela y para ir al desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nueva York, vamos! Oye, qué buena onda. Oye, nunca había escuchado que alguien o una escuela o una banda de aquí de Austin aspirara a ir a ese tipo de desfile, porque son muy grandes, son nacionales, se transmiten en todas partes. En la tele, ¿verdad? Son bien chidosos. Sí. Eso está. Pero ahorita están buscando fondos, ¿no? Sí, estamos buscando donaciones, ayuda de la raza que tengamos. Cualquier ayuda nos ayuda a llegar a esta meta. Mira, oye, y te hablan muy bien español, ¿de dónde son tus papás? Son jarochos de Veracruz. De Veracruz. ¡Mira nomás! Para toda la raza jarocha, toda la raza de Veracruz. Aquí tiene una paisanita que está triunfando, mis amigos, en la banda y va a llevar a representar el nombre de Veracruz. Le va a poner bien el alto allá en Nueva York, con uno de los desfiles más prestigiosos de Estados Unidos. Efectivamente, todo el mundo conocemos los desfiles que ocurren de Macy's y todo ese rollo, donde están los lobos grandes y van muchas bandas, pero qué buena onda que va a haber una banda aquí de Austin, ¿no? Sí, somos la única banda de Austin y vamos a representar el estado de Texas. ¿Qué onda? ¿A todo el estado? Todo el estado. ¡Guau! ¡Qué padre! ¿Y esta banda es de puras muchachitas? ¿De puras niñas? Sí, pura niña. Toda la banda es la única de la nación. ¡Guau! ¡Guau! Oye, pues qué padre. Oye. Mira, yo no tengo niñas, carnal, pero si algún día tengo hijos, pues que sea con una morrachita de desarrollo, pero entonces a mí me gustaría que estuvieran triunfando, que se estuvieran desempeñando de esa manera, que estuvieran echándole ganas y qué padre que apoyaron a nuestros niños a que lleguen a ese gran lugar, conejo. Oye, cuéntanos un poquito de la escuela. Esta escuela es de puras niñas. Sí, es una escuela de puras niñas de grado 6 a 12. Ah, ok. Sí, eso desde la primaria puedes empezar a aplicar y hasta el noveno grado puedes aplicar hasta para poder entrar. Ajá. Y es de pura niña y nuestra misión es de que las niñas entren y se gradúen de la universidad. Esa es la meta más grande. Ah, ok. Lo que me lleva la atención es que ahí para las niñas no hay distracciones, porque ya ves que de repente las escuelas, que los muchachitos, que esto, pero aquí están enfocadas en su futuro, ¿no? Sí, sí. ¡Guau! Pues qué bien, oye. ¿Dónde queda esta escuela, oye? Ah, estamos en el sur de Austin por la Manchaca y la Ben White. Oh, de aquel lado, oye. Oye, qué chido. Y estaba viendo que esta escuela, la mayoría son niñas hispanas, ¿no? Sí, la mayoría es hispana y más de la mitad es hispana. Así que tenemos muy buena, vienen niñas de toda la ciudad de Austin. Ah, ok. Oh, pues qué chido. Oye, qué buena onda. Oye, mi estimado Steven, yo sé que habla, Steven es el director de la banda, habla por inglés, pero díos un poquito, tell us a little bit about how it's working with young women, especially Hispanic. Y ahorita lo traduzco, I'll translate. I've been at Ann Richards for seven years now, and it has been a life-changing experience for me. These young women are incredible. They have great work ethic. They have a great community and a sense of family, and so one of the things I really love about being at Ann Richards is this pride in who we are and not trying to be anybody else. We are who we are, and we are a smaller band in Texas because we're a smaller school, but we have about 25% of the high schools in the band, and they take a lot of pride in what they do. And so we're really looking forward to representing Texas in the parade in November, you know. Wow. Dice que Estados Unidos debe trabajar con niñas que tengan, ahora sí, que un historial familiar, que sean muy trabajadoras. Oh, pues claro, con valores. A pesar de ser unas bandas muy chicas, están haciendo mucho por representar el estado de Texas y llegar a competir, oye. Oye, no, pos. Estamos hablando a nivel nacional. Posón de Austin, compa, aquí, po, más pura cosa buena, compa. Efectivamente, ahorita hay mucha escasez por todo lo que vivimos este año pasado con toda la pandemia. Y mucha de nuestra gente se vio afectada, perdieron trabajos. Sí, carnal. Perdieron mucho dinero. Mis vecinos. La salud, exacto. Sí, pues eso. Y pues la vida sigue. Sí, claro. Y los niños siguen creciendo. Y los sueños están ahí. Los sueños siguen ahí. Las ganas están ahí. Y hay muchas niñas que ahorita estamos con Cielo y con Steven de la Escuela Ann Richards School Young Woman Leadership. Están pidiendo la ayuda de la comunidad. Claro. Para llegar a ir a participar en el Festival de Macy's, ¿verdad? Sí, en el Festival de Macy's de Acción de Gracias. Efectivamente. Allá en Nueva York, ¿no? En Nueva York. Mira. Ah, fíjate, y es una forma de demostrar que podemos ayudarnos unos a los otros. Sí, la neta que sí. Con el altar, lejos, carnal. Y sí hay que ayudarnos. Oye, mi Simada Cielo, hay cosas que están pasando. Tú que eres estudiante de la escuela, tienes muchas amiguitas. Cuéntanos un poquito de lo que han estado pasando con la pandemia. Sí, muchas niñas y incluso una de mis amigas. Luego sus papás perdieron sus trabajos. Así que pues está feo y tenemos que apoyarla en eso. Porque no es nada barato para ir hasta Nueva York. Desde aquí, desde Texas. Así que eso, esperamos tener el apoyo de la raza y para poder llegar a Nueva York. Efectivamente, y esto no nada más es de llegar a Nueva York, sino es demostrar que unidos como comunidad, como jóvenes en las escuelas. Claro. Pueden hacer algo y pueden dejar un legado para que vean que sí podemos ayudarnos entre todos, podemos llegar adelante. Y aparte, eso le va a servir a ustedes como referencia para los colegios, todo eso, ¿no? No, sí. Sí, yo ahorita estoy en, para el próximo año ya me voy a hacer, voy a entrar al último año de la high school. Ah, bueno. Lo voy a hacer senior y ya es tiempo de empezar a aplicar y todo eso. Efectivamente. Para las universidades. Y eso, la verdad, que las universidades van a decir, mira, pues esta muchachita lo que ha logrado llegar a nivel nacional a participar en este estilo tan importante. Sí. Y con más ganas, este, pueden aplicar para becas y todo eso, así es que, Raza, por favor, hay que ayudar a estas niñas de la escuela, que es para puras jovencitas, que se llama Ann Richards School for Young Women, este, que está en sur la ciudad de Austin y hay muchas niñas, este, hispanas ahí, ¿verdad? Sí, la mayoría es hispana. Oye. Más del 50% de la escuela. Oye, no, muy interesante. Y luego, bueno, ¿y tú qué quieres estudiar? Ah, yo quiero ser doctora. 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 No, bueno, grande. Eso es todo. Imagínate, y eso, eso requiere de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo todavía, seguir estudiando y también de dinero, de apoyo de la comunidad. Y mira, conejo, lo padre de esto, carnal, es que yo tengo una sobrinita y a mí me gustaría que, que, que viera, pues, ejemplos positivos en su vida y qué más, que, que, pues, viera a todas estas muchachas que están, este, va, eh, cómo se dice, eh, superándose, quieren ser, eh, llegar a algo más, quieren llegar a ser alguien en la vida y, pues, qué chido, carnal, que están haciendo así y qué bonito que es ese tipo de escuela, ese tipo de apoyos, maestros, tan dedicados como acá nuestro amigo que se pone a ayudar a, pues, esas muchachitas que quieren llegar a esta meta. Entonces, mi compa, puede ser tu sobrina, lo mejor, o lo mejor tu hija que dice, oye, yo quiero llegar lejos en la vida, yo quiero ser como cielo que está ahí hablando en la radio, que quiere ser doctora. Pues, mi compa, hay que poner nuestro gatito de arena. Recuerda que hoy para, pues, para, para ellas y el día de mañana, mejor para tu niña, para tu sobrina. Efectivamente, así es que, por favor, eh, ya lo, como lo mencionábamos, hemos pasado por esta pandemia todo un año que sabemos que. Sí. Ha habido mucha escasez de trabajo, escasez de salud, pero las ganas ahí están. Ya vamos a estar yendo poco a poquito. Eh, cielo, ¿en dónde puede la raza hacer su donativo? Ah, la, pueden entrar a la página andrichardsband.org, andrichardsband.org, y ahí va a estar el link para poder donar a nuestra, a nuestra causa. Ajá, o sea, es, 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 a, n, n, r, a, c, h, a, r, d, s, y luego, eh, band, b, a, n, d, punto, o, r, g, a, andrichardsband.org, ahí está, conejo. Ahí está. Oye, también toda esta información la vamos a poner en las redes sociales. Este, vamos a poner toda la entrevista también ahí en las redes sociales para que la gente pueda tener la, la facilidad, nada más hacerle un clic y de volar a ir, este, apoyar. Porque sí, la verdad es que estamos, llegar a Nueva York no es barato, la estancia ya tampoco es barato, pero la verdad que la satisfacción de tener a una banda de niñas hispanas. ¡Claro! Representando a todo el estado, no nada más a Austin, sino a todo el estado de Texas. Oye, mira. Tener una presencia ahí, más que nada, que son de aquí, locales de Austin. Oye, pues qué chido que reloja tú, pues estamos invirtiendo en nuestra comunidad, que nuestra amiga Cielo va a ser doctor y todo ese rollo. Imagínate. No, hombre, qué chido que diga, ah, a mí me acuerdo de mis compas de la Z. Efectivamente. Mis compas que ayudaron ahí, todo el rollo, pues qué chido, eh, la neta. Y recuerda que esto es una, es como una rueda de la fortuna. ¿Cómo? Vamos para arriba, para abajo y todos nos encontramos en el camino. Ah, sí, cierto. Así es que todo el granito de arena que pongamos ahorita con estas niñas, vas a ver que va a dar frutos y más adelante vamos a ser beneficiados. ¿Qué tal que si de repente tú compitas o tú comadre te enfermas, caes en el hospital y de repente ya de grande te topas con dulce? Dices tú, mira, ¿quién era la niña que habló allá hace años? Sí, sí, sí. ¡Dámenos en cielo! Sí, cómo no. No, fíjate, y ahí está, o sea, ahí va. Sí. Y dices, ah, pues yo me acuerdo que ya puse mi granito de arena para que fuera allá a hacer sus sueños. Mira. O sea, todo, este, hay que ayudarnos porque uno no sabe cuándo va a necesitar. Claro, neta que sí. Así es que, por favor, mi estimada Cielo, una vez más, la página para que la raza pueda, este, meterse. Es nrichardsband.org, es a-n-n-r-i-c-h-a-r-d-s-b-a-n-d-punto-o-r-g. ¡Qué obo! ¡Qué obo! Dot org. Ahí está, para que, este, te metas, y más a ratito vamos a poner, este, eh, vamos a poner el link, ahí, para que la raza pueda, este, meterse más fácil. También dice por acá, fíjate, un compita que es de Veracruz, DJ Sampler, dice que de parte, de qué parte de Veracruz eres, este, cielo. De Coscumatepec, Veracruz. ¡Coscumatepec! ¡Coscumatepec! ¡Eso, qué bueno más! Mi estimado, este, Steven, algo más, yo sé que hablan en inglés, y hay mucha gente que habla también que no escucha que habla inglés, algo más quiere decirle a la comunidad. Steven, something else you want to tell to the community? Absolutely, we're thrilled and honored to represent Austin, and to take these ladies, we're going to be the first band of our kind to march in this parade, the only all-female public school marching band in the nation, and we just, we appreciate all the support from the community and the community of Austin, and we can't wait to get there. Oye, sí, mira, dice por acá, dice, nos manda el saludo de nuestra amiga María Lugo, dice que está escuchando ahorita la Z, y su niña es una de las niñas que va a participar en Nueva York. También. Se llama Roxana Mandujo Lugo. Fíjate. Es una, es una... Hola Roxana, hola María. Mira, mira, son, son nuestra, nuestra comunidad conejo que están participando, representándonos. Mis compas, hay que poner la del Puebla, hay que ayudar, como dice acá mi compa conejo, pues hay que poner todo esto, nuestro carnito de arena conejo. Efectivamente, y la verdad, lo que sí tenemos que decir, cada vez que hacemos ese tipo de, de ese tipo de entrevistas, ese tipo de, de este, de colectas, para ayudar a una buena causa, la raza siempre se pone la del Puebla. Así es que, este, estamos, vamos a la excepción, compita peligroso, tú que estás viendo, tú que estás escuchando a la Z, por favor, ayúdanos como siempre, ayudar a estas jovencitas de esta escuela, que la verdad que quieren salir adelante, quieren ir allá a Nueva York. A poner muy en alto la ciudad de Austin y el estado de Texas y, por supuesto, nuestra comunidad. Claro que sí. Y, por supuesto, esto va a quedar, este, constatado en su historial para que puedan seguir adelante y seguir cosechando sueños. Así es. Siendo como Cielo, como quiere ser doctora, una ingeniera, arquitecta, abogada, lo que sea. Así es que, muchas gracias, gracias, este, Steven, por apoyar a niñas como, como Cielo. Gracias por echarle la mano y siempre enseñarles, este, cosas buenas y ir por el camino del bien. Bien, gracias. Claro, claro. Una vez, Cielo, una vez más, la página, para que gone. Es anrichardsband.org, es A-N-N-R-I-C-H-A-R-D-S-B-A-N-D.O-R-G. Y esto es el mañanero de 107.1 La Z, la radio de neta. Así es, mi compa, lo puedes escuchar en cualquier aplicación, descárganos donde quieras ahí y los puedes ver, 107.1 La Z o en cualquier aplicación de radio. Síguenos también en las redes sociales, como no, mi conejo. Y ya sabes, desde la mañana, aviéntate el mañanero desde las 5 de la mañana a través de 107.1 La Z. La radio de neta. La Z.